Jesús en Mateo 25 explica que cuando Él regrese en gloria, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Allí va a separar a los justos y los malos, como un pastor aparta las ovejas de las cabras. Los malos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Apocalipsis en Mateo 25. Apocalipsis 20 describe lo mismo, que Juan vio un gran trono blanco y que el juez juzga a cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo ser humano tiene obras pecaminosas en su cuenta, es pecador. Así que todo el que no cree en Cristo para el perdón de pecados será juzgado. Ahora, tal vez uno diga, pero ¿cómo juzgará Dios a las naciones que nunca tuvieron acceso al Evangelio? Eso no es justo. ¿Qué tal si un hombre inocente en una tribu amazónica muere sin escuchar el Evangelio? ¿Irá al infierno? Bueno, si un hombre inocente muriera, claro, iría al cielo. El problema es que la Biblia nos dice que no existen hombres inocentes. Solamente asesinos, mentirosos, idólatras, ingratos, que no tienen excusa porque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.